Hoy Mundo Aleo se pone un poco extremo porque vamos a asistir al inicio de la temporada de motociclismo en la Federación Rusa donde los protagonistas absolutos son los Nishni Volki, en castellano los Lobos Nocturnos. Un grupo fundado en el ocaso de la Unión Soviética en 1989 que se convirtió en la actualidad en uno de los grupos de motociclismo más polémicos y controvertidos del mundo. Y vamos a hablar con ellos del próximo Mundial de Rusia 2018. Yo creo que todo se va a buen nivel. Y como si no intentamos ahora, por este plan, ¿qué es una estrategia? Rusia es una ciudad de lujo, de buen jugador, de buen jugador, de buen jugador, de buen jugador, de buen jugador. Yo creo que Rusia demonizó, pero no tengo un gran gran gran. Siempre podemos llegar a la Piedribuja, a Moscú, a la Zolotóla, a la Sotia. Siempre podemos llegar a la Poguera, a ver y ver con sus ojos y ver con su atención, que son las cosas son las historias que vivan normales personas, que también quieren vivir con un mundo, para que vivan, y todo bien. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? El último quedó inaugurada en la Federación Rusa en 300 de niños en bicicletas, un concierto, incluso un mensaje fraternal de la policía sobre el mundial que han dicho, bueno, todo va a estar bien. Y formó para Mundo Leo, Agustín Punténla, desde Moscú.